¡Hola! Muchas gracias por estar de vuelta en mi canal, bienvenido. Mi nombre es Priscila, si no me conoces, y bueno, pues hago videos de covers, tutoriales, clases, tips y demás para ustedes. Y bueno, hoy les traigo un video muy muy pedido que es acerca del vibrato. Específicamente mucha gente me pidió, haz un video de vibrato, cómo hacerlo, tips, cómo lograr y todo. Y pues sí, es algo difícil de obtener, es algo que toma años de práctica, dedicación, mucha paciencia. Pero bueno, pues aquí en resumen les voy a dar los tips que más me han servido a mí para que ustedes los tengan y puedan mejorar su vibrato o puedan empezar a practicar el vibrato si apenas están empezando a practicar el violín. Recuerden suscribirse a mi canal si quieren seguir viendo más videos de estos. Tengo otro tipo de tutoriales y de cosas aquí en mi canal para que los cheques. Y también tengo página en Facebook para que le des like, es Priscila Music. También tengo Instagram, Priscila Music, ahí también me pueden seguir. Tengo Snapchat y demás cosas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con los tips para hacer vibrato. Bueno, pues lo primero que tienes que tener súper en cuenta para lograr un mejor vibrato es la posición de tu mano izquierda. Bueno, aquí en mi canal ya tienes un video más a detalle de cómo sostener el violín, pero te lo voy a repetir como quiera ahorita por si no lo has visto. Entonces, bueno, pues cuando estamos aquí ya posicionados, es súper importante que metas el codo. El codo no así, sino aquí, para adentro, ¿ok? El dedo, lo más natural que puedas, el pulgar, ni tan asomado, ni tan escondido, ¿ok? Mucha gente lo usa más asomado que otra, pero eso ya es cuestión de preferencias y de clases con tu maestro particular y de cómo él te vaya a decir qué es lo mejor para ti. Pero, pues yo lo uso así medio entresalido. Y muy importante es que estés con la mano suave, no tenso nunca, porque si no te puedes crear alguna lesión. Es súper importante que la muñeca la mantengas derecha, que no la pongas ni así ni así, sino lo más, más derecho posible. Cuando vayas a hacer un vibrato, vamos a poner el ejemplo en la cuerda La, con el dedo 2, o sea, tú vas a estar tocando un Do natural. Tienes que poner súper bien el dedo sobre la cuerda. Me refiero a que la cuerda tienes que tocarla con la yema del dedo, o sea, exactamente con esta parte, ¿ok? No los acuestas así, ponlo exactamente la yema sobre la cuerda, mira, fíjate, no está acostado, sino que el dedo está derechito sobre la cuerda. Entonces, pues, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, aquí en este ejemplo que acabo de tocar para ti, mi dedo está posicionado sobre la cuerda, de la manera que te digo, así, muy, muy bien. No acostado, no con la uña tampoco, pero sí con esta parte aquí arribita, seguido de la uña, es como tienes que hacer vibrato. Vamos a volver a hacer el ejemplo, pero ahora de un súper close-up, para que veas bien cómo es que está actuando mi mano en este proceso. Ok, muy bien, ahora que ya viste el frente de este lado, vamos a hacer un switch para el otro lado, para que puedas ver un poquito mejor más y más a detalle los dedos. Bueno, ahora la pregunta principal, ¿cómo empiezo a practicar el vibrato si soy un violinista principiante? Ya viste los tips de la posición, ya viste el ejemplo de cómo se debe de hacer vibrato, y ahora te voy a dar algunos ejercicios para que empieces a practicar. Entonces, bueno, lo primero que vas a hacer, te vas a agarrar una escala, la que tú quieras, la que estés preparando, sol mayor, si, do, lo que quieras, ¿ok? Lo más fácil, sol mayor. Entonces, te vas a agarrar esa escala y vas a practicar por cuatro tiempos, lento, todo el arco seguido, hasta la octava que puedes tocar y te regresas con vibrato. Y lo más importante es que tomes en cuenta los tips de la posición que ya les di. Eso quiere decir que estés relajado, que no pongas el codo para afuera, que pongas la muñeca derechita, todas esas cosas que ya mencioné. Cuando ya estés empezando a tocar tu escala, vas a empezar a hacer los movimientos de manera suave. Los movimientos, recuerda que son para adelante y para atrás, no son para los lados, sino son para adelante y para atrás. Vamos a tocar una escala de sol mayor. Recuerda que sol mayor tiene fa sostenido. Bueno, pues esa es la escala. El vibrato lo puedes practicar en cualquier posición. Es diferente en cada dedo, entonces practica lo más lento que puedas y ya después vas a poder incorporar el vibrato en pizzicatos, en detaché, en spicato. Ejemplo, puedes aplicar el vibrato en cada pizzicato y se escucha diferente a que si solamente toco... ¿Te fijas? Se escucha como más tiempo el sonido. Bueno, ya por último, para terminar este video, quisiera concluir diciéndoles que un buen vibrato puede hacer totalmente la diferencia en el sonido como violinistas. Es muy diferente si nada más tocamos con las notas así, nada más pelón y sin hacer ningún movimiento, ningún efecto con la mano ni nada, a que si le añadimos vibrato, pues va a sonar un poco más pasional, va a sonar con más sentimiento, le puedes hacer la fuerza que tú quieras, desde muy muy sutil hasta muy dramático. Entonces, pues esto definitivamente es lo que le da el toque necesario a tu sonido para que sea diferente y para que, pues, suene mejor. Entonces, espero que les haya servido el video. Muchísimas gracias por estar de vuelta. No olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y checar mis demás videos que por aquí van a estar en algún lado. links y todo eso, más información sobre mí en la cajita de descripción. Y me gustaría saber, por último, si les gustaría que hiciera algún Q&A de preguntas y si tienen alguna propuesta de pregunta o lo que quieran, pues comenten aquí abajito en los comentarios y próximamente haré un video, nada más para que me conozcan mejor y todo el rollo. Entonces, pues, muchas gracias por verme, compartan con sus amigos músicos, violinistas y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Bye! ¡Suscríbete!